Un accidente en la intersección de la avenida César López de Lara con la calle Baja California involucró a tres vehículos, dejando considerables daños materiales. El incidente comenzó cuando el conductor de un camión Nissan Estaquitas, perteneciente a un negocio local de venta de cristales, impactó por alcance la parte trasera de un Chevrolet Malibú que circulaba delante de él. Este último vehículo, a su vez, chocó contra un Nissan Tida que se encontraba frente a él. Según los informes de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el chofer del camión, identificado como Jorge Alberto, admitió que circulaba de sur a norte por la avenida cuando ocurrió el accidente. Por otro lado, Sergio Abel, de 24 años y conductor del Malibú, señaló que el impacto lo llevó a colisionar con el Nissan Tida. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas a pesar de la magnitud del choque. Sin embargo, los tres vehículos involucrados sufrieron daños materiales significativos. Los oficiales de tránsito que atendieron la escena realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que el responsable del accidente fue el conductor del camión estaquitas. Con información e imágenes de Carlos Figueroa para LíderWeb, César Cruz.